La ex Miss Universo reveló en un video en Facebook su padecimiento la ex Miss Universo boricua Dayanara Torres. Foto, Mike Wendell, Getty Images. El anuncio por parte de Dayanara Torres de que padece de cáncer en la piel ha provocado tristeza entre la clase artística, tanto local como internacional. Sin embargo, los mensajes de amor y fortaleza para la querendona y nuestra siempre reina de belleza no se detienen. Artistas como Luis Fonsi, Millie Correcher, Dagmar Carla Monroch y Alexandra Fuentes, entre otros, le han dado palabras de aliento a Torres, quien actualmente se desempeña como jueza del reality show Asmira Quién Baila, Univision. A continuación, algunos de los mensajes de los artistas que fueron publicados en sus redes sociales. Dagmar, Oración para nuestra querida Arroba Dayanapar Declaramos sanación en el nombre de Jesús. Amén. Todo va a estar bien. Dios T.I.L. Control Olga Tañón, estarás bien en nombre del Señor. Eres un buena y luchadora. Millie Correcher, Dios está contigo y los tuyos. Luis Fonsi, voy a ti. Estamos contigo, Boricua. ¡Gracias! ¡Gracias!